¿Cómo están amigos de Barcade? Hoy sale el Nintendo Switch, yo soy Diego Mastretta y esto es Barcade BG News Y aunque no lo crean, no todas las noticias son del Nintendo Switch La primera es una noticia un tanto política Resulta que el gobierno boliviano no está muy contento con Ghost Recon Wildlands Todo porque el juego de Ubisoft pinta todo un territorio de Bolivia como un reino controlado por cárteles y drogas Drogas altamente adictivas y dañinas que, perdón, disculpen ustedes Curiosamente el cártel que controla esta zona dentro del juego es mexicano Y pues convierte en la zona en la productora de cocaína más grande del mundo El gobierno de Bolivia ya había impuesto una queja en la embajada francesa Obviamente Ubisoft mantiene su postura de que todo esto es una historia ficticia Pero para el gobierno de Bolivia esto es un problema pues da una muy mala imagen Por ahora el ministro interino de Bolivia, Carlos Romero, habló de que irán por una ruta diplomática Pero no descartan las acciones legales Ay, lluvia, en qué problemota te metiste, hijo Ay, lluvia, ¿por qué? Ay, chingado, hijo La beta del multiplayer de Mass Effect Andromeda ha sido cancelada Lamentablemente esta beta que fue anunciada el pasado mes de noviembre ha sido cancelada Y la tierra están neta tristísimas las noticias hoy Hoy nació Switch y tú estás... En el natalicio de Switch, puras nota triste El motivo principal es la cercanía de la fecha de lanzamiento del juego Y pues no pueden distraerse del juego principal La neta yo estoy hasta la madre de estas putas betas ¡Ya basta! ¡Basta! Esto fue anunciado por Fernando Melo, productor de Bioware No todo es malo, pues los asistentes de PAX East podrán disfrutar de este modo de juego en el evento Seguramente Bioware tomará una nota de lo que pase ahí para darle una pulida al multiplayer Recuerden que Mass Effect Andromeda sale el 21 de marzo de este año para PlayStation 4, Xbox One y PC Yo ya no puedo esperar Aunque si son usuarios de EA Access podrán disfrutar de 10 horas de juego el próximo 16 de marzo El director de Zero Escape ya anda ticereando su nuevo proyecto Durante el GDC de San Francisco, Kotaro Uchikoshi reveló Project Zinc, un nuevo proyecto en el que está trabajando Y que será algo aparte de las novelas gráficas de Zero Escape Después de terminar la trilogía con Zero Time Dilemma el año pasado, por ahora sabemos que el juego está siendo desarrollado por Spike Chunsoft Uchikoshi se encuentra muy emocionado y un poco triste al mismo tiempo Como Rafa que está feliz y enojado Lo primero porque ya trabaja en un nuevo proyecto Pero se ha acabado de onda porque básicamente dedicó 10 años a Zero Escape Y esto se convirtió en toda una pasión Si quieren disfrutar de la trilogía de este popular director recuerden que los juegos ya salieron en DS, 3DS y PS Vita O pueden disfrutar de los primeros dos el próximo 24 de marzo en PC y PS4 Y en algún momento hizo un podcast de Destiny pero neta esta noticia sí me dio un poco de tristeza Bungie anuncia lo último que llegará a Destiny 1 El próximo 8 de marzo revelarán Age of Triumph en uno de esos horribles steams que hace Bungie Un evento que cerrará los 3 años que duró el juego Probablemente este evento funcione como un prólogo para Destiny 2 Con uno que otro nuevo set de armaduras, armas y misiones Justo como pasó con The Dunning En cuanto al famoso tema de que si podemos pasar nuestro personaje de Destiny 1 a Destiny 2 Bungie ya dio algunos detalles Lo único que se transferirá de nuestro personaje será el aspecto físico ¡No mames Bungie! Y estos solo se llegaron a nivel 20, o sea si jugaron 3 horas Y todo lo demás, neta, todo lo demás Los raids, tu amistad Lo que lloraste cuando te caíste en Vault of Glass cuando no tenías que morir Lo podremos visitar en Destiny 1 Que nadie, nadie, nadie lo va a hacer Y seguramente nos recompensarán con un shader Uy, un shader O un icono en Destiny 2 La neta, vol, llamamos año 1 y 2 Repite eso, ¿qué pasó? En Noticias de Nintendo El mame de Pokémon GO continúa ¿Se acuerdan de los equipos que eligieron al principio de Pokémon GO? Pues puede que haya una historia por ahí O sea, con los líderes de Team Valor, Mystic e Instinct ¡Uh, Valor! Pues Niantic no se ha olvidado de ellos Y dicen que tratarán de enfocarse en la historia Esta decisión fue hecha por Tatsuo Nomura Productor senior del juego Al contrario del CEO de Niantic que dijo que va a haber tres grandes actualizaciones este año Nomura quiere llevarse las cosas con calma Y enfocarse en la narrativa y la historia de los personajes Digo, ¿qué puede tener de historia? ¿Que saliste de tu casa y pisaste caca? Aunque esto no es una prioridad, no se olvida que existe Ya veremos qué mamadas inventan para estos personajes Y de hecho, si hablamos de fandom no se acuerdan que cuando lanzaron el juego Hasta fanart había de estos personajes Ahora sí, hablemos de Nintendo Switch ¡Eh! Tal parece que el lanzamiento de Breath of the Wild ya es todo un éxito en Twitch A tan solo una hora de lanzamiento se convirtió en el cuarto juego más visto de toda la plataforma De hecho, reportes dicen que cada dos minutos hay mil usuarios nuevos Viendo diferentes streamers con el nuevo Zelda Pero todavía se ve difícil que rebase a los líderes de la plataforma Overwatch, Hearthstone y League of Legends Por ahora les recomendamos que se alejen de estas plataformas y no se quieren spoilear el juego De hecho, nosotros cuidamos tanto eso que nuestra reseña y nuestro gameplay no tienen spoilers Y es tan serio esto que ya hay hasta speedrunners del juego Con cuidado por el internet, yo mutaría todas las palabras que tengan que ver con Zelda Y Star Wars de una vez Y bueno amigos de Barcade, que tengan un increíble fin de semana Esperemos que estén disfrutando de Legend of Zelda Breath of the Wild En cualquiera de sus dos plataformas Yo soy Diego Mastreta Y esto es Barcade BG News ¡Fan alao! ¡Fan alao!